Las 5 mejores películas navideñas de mi vida, segunda parte. Número 1, Crónicas de Navidad. Aunque esta película es de Netflix, y ya sabéis que me llevo mal con Netflix, me parece una buena película navideña para toda la familia, muy divertida y entretenida, me he reído mucho con esta película y sin duda una película para ver en Navidad. Kate y su hermano Teddy pretenden grabar a Papá Noel en Nochebuena. Después de que se monten a escondidas en su trineo, provocan un accidente que podría arruinar toda la Navidad. A partir de ese momento los hermanos vivirán junto a Papá Noel y sus fieles elfos toda una serie de aventuras para salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. Número 2, Jack Frost. Esta película la vi de pequeño en una noche que la echaron en la tele, y me encantó y me sigue encantando, esta película consiguió emocionarme, y encima el personaje es muy carismático y bastante original, nunca había visto a un muñeco de nieve vivo, en mi opinión me parece una buena idea. Jack Frost, un cantante que se pasa la mayor parte del tiempo viajando, no puede ocuparse tanto como quisiera de su hijo Charlie. Cuando muere en un accidente de automóvil, Charlie se queda muy triste hasta que Jack regresa reencarnado en un muñeco de nieve. Número 3, Noche de Paz Noche de Muerte. Y no podría faltar una película de terror navideña, esta película es un slasher de un tío disfrazado de Santa Claus matando a gente, que hay mejor que un Santa Claus asesino. A los 5 años, Billy presencia como un hombre disfrazado de Santa Claus asesina brutalmente a sus padres. Años después, el joven, trastornado por su pasado, inicia una serie de macabros crímenes disfrazado como el asesino de sus progenitores. Número 4, Polar Express. Polar Express es para mí una de las mejores películas animadas navideñas que he visto, una película llena de fantasía y de emoción. En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte. A partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo y que le enseñará que la magia puede estar siempre presente en la vida a condición de creer en ella. Número 5, Gremlins. Y llegamos a la que es para mí la mejor película de este top. Me encantan los Gremlins aunque de pequeño me daban miedo, sin duda una película muy divertida sobre unas pequeñas criaturas traviesas. Rand es un viajante, que un día regala a su hijo Billy una tierna y extraña criatura, un mogwai. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de gamberradas y fechorías en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un mogwai. No darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol. Y bueno hasta aquí el video, suscríbete para más tops como este, haré algún top más de navidad para este mes, en el enlace de la descripción os dejaré unos cuantos tops más para que les echéis un vistazo, y si no has visto el primer top navideño, también lo tienes en la descripción para que lo veas, y ahora si que si me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!